kit utoski realmente que es uno de los programas que me encantan realmente que sí pero sinceramente chicos que desgraciadamente el canal ya extinto disney xd ya no existe y realmente chicos que es muy difícil de ver kit utoski realmente que si he buscado en youtube capítulos hay simplemente pequeños clips chiquititos y realmente que no es disfrutable porque simplemente para mi opinión personal yo quiero seguir viendo y de verdad que no es nada disfrutable simplemente ver unos 50 segundos o un minuto del capítulo y realmente que es algo muy triste pero bueno ustedes sabían que el canal disney xd cerró su programación con la intro de este buen programa si guerreros y guerreras en algunos países disney xd cerró su programación con la intro de kit utoski ahora kit utoski kit versus cat este ben 10 también este gravity falls que es el primer vídeo que grabé de esta serie hablando de caricaturas de disney que me gustan mucho pero realmente kit utoski para mi opinión personal debería estar en el top más alto porque porque es una de las series más entretenidas y más disfrutables de una era ahora realmente kit butoski a su pequeña edad prácticamente era un superhéroe realmente que sí para mi opinión personal sí y él con su mejor amigo que ahora no me acuerdo su nombre pero de repente aquí va a estar apareciendo una imagen de él realmente chicos que era un personaje que le daba más como les digo le daba más peso más peso a la serie realmente que sí ahora aunque parece algo tonto pero su su amigo los papás de su amigo venían de vienen de un linaje más como de como les digo de lo vikingo y realmente chicos que es algo muy muy interesante ese punto pero realmente chicos que kit butoski tenía 12 años y realmente que para que ya era un concepto un superhéroe prácticamente esa es mi opinión personal realmente que sí pero tristemente como les digo disney xd cerró su programación y realmente chicos que para mi opinión personal ese canal no debió morir sinceramente que sí porque porque para mí yo siempre veía todos los días prácticamente veía gravity falls el kit putoski kit versus cat ben 10 también creo que lo pasaron en disney xd no recuerdo muy bien pero creo que sí ahora déjenme acordarme pero creo que ben 10 no creo no 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 ben 10 es de cartoon network aunque creo que debería creo que es lo mismo creo prácticamente o no si creo que es prácticamente el mismo canal prácticamente no estoy diciendo que es lo mismo pero sí y de verdad chicos que kit versus cat kit butoski gravity falls y ben 10 son cuatro series que yo vi y realmente chicos que fueron cuatro series que fueron cuatro series muy buenas las recomiendo mucho y si ustedes tienen la posibilidad la posibilidad de verlas vean las no van a desperdiciar su tiempo porque realmente son series que yo las recomiendo mucho y realmente chicos que este vídeo ya lo estoy grabando por décima vez creo porque la primera vez estaba grabando porque me confundí la segunda vez lo grabé completo pero el audio no se escucha es por eso que estoy grabando esta parte y realmente qué yo quisiera yo quisiera yo pudiera yo pudiera grabar el vídeo y el audio por separado pero grabar así es muy cansado y muy complicado para mí ahorita voy a ver si es que realmente el micrófono de los auriculares está captando el audio espero que sí pero si no pues ya tendré que buscar este buscar este la manera de ponerle audio a este vídeo realmente que sí aunque tengo tengo una aplicación de pasar textos a voz podría hacer un texto y pasarlo a voz pero realmente no sé esperemos que que el micrófono esté captando la señal del audio y realmente chicos que creo que voy a buscar la manera de conseguirme los micrófonos inalámbricos esos bonitos esos de cajita de esos bonitos realmente que los quiero estoy viendo la posibilidad de verlo porque esos micrófonos tienen su pequeña felpita para ponerlo por aquí y poder grabar y realmente que sería algo muy bonito pero como pero como les digo espero que si se esté captando el audio hay también hace unos vídeos atrás el vídeo se veía un poco descuadrado se ve un poco raro no sé por qué aunque estaba grabando con el trípode no sé por qué y ahorita esto estuve viendo en las configuraciones de la cámara y me dice que no está en el 16 9 ya lo puse en el 16 9 y si guerreros y guerreras realmente que que me encanta mucho esperemos que se escuche el audio de este vídeo pero bueno yo soy un roberto y natan y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y